Linda Guajira del Campo Ven a cantarle a la palma junto a la orilla del río Ven a cantar las canciones mi vida de tu dulce inspiración Ven a cantar las canciones de tu dulce inspiración Ven a cantar al bohío de mi pobre corazón A lo lejos del camino el guajiro va cantando Su carreta rechinando se va al guajiro se va cantando Y cuando llegue la noche y nos podamos amar En el calor del bohío muchos besos te he de dar Música A lo lejos del camino el guajiro va cantando Su carreta rechinando se va al guajiro se va cantando Lora loli lola, lori lole, lori lola Lora loli lola, lori lole, lori lola Y cuando llegue la noche y nos podamos amar En el calor del bohío muchos besos te he de dar Linda guajiro se va a cantar Linda guajira del campo mi vida Ven a cantar al bohío Linda guajira del campo Ven a cantar al bohío Ven a cantarle a la palma Junto a la orilla del río El Ricardo Guajira del campo Perdón al bohío 傘 Quar cheque Lo de hockey Frió Est Portre subconscious Shot funny Ze dated Fel varit